hola amigos esto es codio master su canal de poco master y empezamos el lunes con nuestra con una hermosa vista con una hermosa vista porque nos está recibiendo nada más y nada menos que judith y judith y ver a judith en la mañana pues es obviamente reconfortante y ya todo lo que hay que comentar ok está viendo este vídeo obviamente está viendo la miniatura viste la miniatura no nos podemos dejar de no podemos dejar de lo guiarnos todos los días porque ha llegado hoy bueno ya habíamos visto en la actualización que se iba a agregar o en la carta más bien creo yo que se iba a agregar unas etapas diarias o unas cosas así no etapas digamos una tienda o unas ofertas diarias en la tienda que iba a estar interesante entonces el mismo vamos a ver qué tal o qué iba a suceder ahí pues resulta que tenemos ahora en una tienda diaria semanal y aparte mensual cosas distintas tanto de pagos como gratis y eso es lo importante realmente que tenemos cosas gratis que son las que vamos a ver ok sin darle mucha vuelta pues hoy han de hecho he anunciado esto que existe esta tienda gratis y es muy importante porque porque aunque parezca muy poco tenemos nuestra tienda normal que está que están viendo acá tranquilamente y tenemos luego acá la diaria que fíjense que ya yo la acepté eso es tocarla y aceptar la zona ni siquiera les deja pensar entonces por acá en información no me acuerdo creo que era por acá mismo aquí creo que aquí mismo que salía la información sobre todo esto entonces básicamente joyas de regalo disponible de forma periódica está bastante bien obviamente si pasamos el día y no lo reclamamos pues la perdemos la perdemos no es que se van a estar acumulando así que no podemos dejar de lo guiarnos todos los días fíjense que a mí me dice que el restablecimiento es a las 2 de la mañana obviamente depende del día que de la hora en que reinice el juego para ustedes básicamente las joyas de regalo disponibles periódicamente en menudo comprar joyas en el menudo comprar joyas habrá disponibles joyas periódicas bueno eso básicamente lo dicen varias veces y hay tres tipos de joyas de regalo la diaria la semanal y la mensual dice sólo una obviamente pues esa la tenemos en el momento la canjeamos y más nada pero dentro del rango que dicen obviamente la diaria es sólo una vez al día pero el día siguiente te vuelve a aparecer la opción semanal pues cada lunes vamos a estar teniendo esto y luego mensual pues obviamente hasta que no le deja el botón pues no la vas a canjear la idea es que lo hagas ya la mensual ya la semana ya y la diaria ahora mismo un regalo de joya diario simplemente es bueno es que no hay que darle mucha vuelta porque es que diario mensual y semanal vamos a dar un vistazo dice bueno importante estas joyas están disponibles de forma primero que son sin coste no nos van a dar pagas obviamente las joyas que aparecen en las ilustraciones de la parte izquierda del botón son sólo orientativas y no reflejan la cantidad real de joyas que puedes obtener el contenido puede variar sin previo aviso ok que tenemos acá de regalo y aparte tenemos hoy diario 200 de aguante que eso está curioso son 200 aguante y 100 de pago por un dólar o algo así que realmente un aguante no hace falta por ahí en tenemos ahora vienen la semanal la semana obviamente fíjense que le queda acá arriba creo que lo están viendo mi la ondita es donde estoy tocando de seis días tiene para hacerlo yo le voy a dar de una vez me da mis 100 joyitas ahí quedaron hasta la semana que viene bueno es que fíjense como dice horas este es el tiempo que tienes para restablecerlo y por acá pues tenemos estas que son 200 no luego o sea no lo va a tocar porque ha pero tenemos tres veces o tres oportunidades al día de gastar cuatro y pico dólares nos dan 500 joyas y de pago y nos dan 200 tomos o sea recuerden que eso da de cada tomo de cada tipo entonces está interesante realmente bueno de repente para nosotros que no vamos a estar gastando de esa manera pero para las personas tienen esta oportunidad vamos a hacer una comparación rapidito acá nos están dando cuatro en uno están dando una oferta de 4.29 dólares por 500 de pago y 200 tomitos de regalo de cada uno si nos vamos a lo normal y bueno tenemos por acá que sí bueno normal es lo amarillo son cinco dólares y pico 520 bueno está más o menos porque aquí son 4 29 500 y por acá son no está bien también porque fíjense muy bien que joyas de pago 520 por cinco dólares y pico y aquí son 500 de pago por cuatro dólares registrando entonces te están realmente dando una oferta que es más bajo de lo que normalmente sería comprar ese paquetito entonces y te van a partir los tomos no está mal y ahora vamos para la mensual donde ahorita vamos a echarle una comparación rapidita vamos a ver ahora que tenemos estas son de regalo perfecto y tenemos todo esto mensual una vez al mes tenemos esta oferta acá nos están dando un lote de joyas donde nos están dando 1.600 x 12.97 y en normal esa de 1.600 o 15 está bien creo que está bien creo que está bien este es normal que compras acá y de evento vamos a ver de evento de ventos son las que están acá arriba 1.800 x 14 y acá mil 1.600 x 12.4 13 básicamente está normal está normal creo yo lo importante lo importante sí para lo que les vengo a hablar del vídeo son las gratis las gratis pues no las pueden dejar pasar esto es diario este diario esto es 20 que van a estar recibiendo todos los días del mes que obviamente les va a dar bien acá son por lo menos 4 al mes que son 400 y por acá le van a estar dando 300 más nada más entre semanales y mensuales no están dando 700 y luego por acá si un mes de 30 pues serían 600 más y no estarían 2.300 eso es poco pero es o sea por lo menos este mes son 21.000 joyas que van a ver en eventos ahora imagínense con un poquito más mensual son 22 mil y pico parece poco pero te puede resolver para las tres singles más para completarte un multi así que no pueden por nada en el mundo dejar de loguearse porque bueno no de loguearse no ustedes se van a loguear pero después van a llegar acá y tienen que obviamente venir a cambiar sus cosas diarias entonces en que no se les olvide porque son 20 joyas que un día son 22 días son 40 de repente se le olvidan 7 10 y empieza a doler en las joyas que vas dejando botadas por ahí pero bueno ok igualito si se les olvidan las semanales ya después van a andar y se me olvidaron las semanales entonces bueno básicamente es eso lo que les quería comentar es que está esta nueva digamos funciones tu nuevo agregado para acá para la gente que le mete dinero el juego creo que bueno ahí tienen una pequeña rebajita y en esas cosas semanales y tal así que está interesante para las personas que son gratis simplemente entren todos los días y no se le olvide canjearlo todas las semanas vayan allá que no se les vaya a pasar ni una sola vez ya les iré recordando yo cuando también me acuerde de avisarles ok para terminar este vídeo rapidito porque realmente el vídeo tampoco es que muchas cosas vamos a estar jugando los 7500 más tarde vienen a solucionar el problema del internet ya yo había comentado que me pusieron internet nuevo pero ya se cayó súper loco pero supuestamente vienen allá ya llamaron que venían vamos a ver si lo logran solucionar y si lo logran solucionar estaríamos hablando ya de el directo de lanzando porque atlaya que ya me tiene ya estoy en abstinencia quiero lanzar joyas y no puedo y o sea quiero conseguir amica 3 ya espero yo conseguirla que aparte tienen la llave genial usted tiene que ver realmente eso de halloween que quedó bastante genial y también la cuestión de los 7500 que lo quiero empezar a hacer en directo a ver qué tal va a ver qué tal les parece a ustedes para terminar pues como les dije las redes sociales están acá va allá hoy más dentro de ella estoy en facebook e instagram también tenemos por acá que se suscriban al canal porque todo el contenido pues viene acá pero les voy a mostrar por acá fíjense echen un vistazo no se activó vamos a ver o más si lo tengo porque aquí está medio loco perfecto como activarlo pues ahí tienen ahí tienen la invitación go de masters me dicen que diga la plataforma morada el youtube morado pero estoy así que no creo que haya ningún problema realmente con mencionarlo eso creo que es algo más del pasado no sé pero bueno acá está y la idea es hacer los directos por ahí ya está algo armado poco a poco lo iré mejorando yo estoy novato ahí así que vayan a echarle la seguidita porque ya hay 71 seguidores así que poco a poco vamos creciendo no hemos hecho el primer directo oficial pero la idea es hacerlo la idea es que sea hoy espero que sea hoy que arceo quiera que sea hoy y nos divirtamos un poquito por ahí porque ya tenga chat de aquí ya hay cositas interesantes por ahí que bueno hay que ver qué tal ok ya terminé voy a dar gracias a las personas que no nos va a dar gracias al vídeo porque 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 no sé por qué porque no lo tenía todo preparado así que bueno este gracias a todos por seguirme no se olviden de entrar a la comunidad telegram y discord lo tiene acá abajo en la descripción el link para para allá para la otra plataforma pues la tienen acá abajo y tienen también por acá gracias a los miembros ganger que lo tienen por acá nos vemos el próximo vídeo y chao chao